¡Gracias! 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 A que el fuego, a que el fuego des mierda A que el fuego, a que el fuego des mierda ¡Lo guarda bien! ¡Lo guarda bien! ¡Que sea que me da vida, que sea que me rodeo! ¡Que sea que me da vida, que sea que me rodeo! ¡Porque el pueblo que cae, cae! ¡Porque el fuego que cae! ¡El día que arriba del cielo! ¡Porque el fuego que cae! ¡El día que arriba del cielo! ¡Queo igual tour, que pa' no hay! ¡Que sí! ¡La abandición recíbe! ¡La abandición recíbe! ¡La abandición recíbe! ¡Ja, sablón, reciben! ¡La abandición recíbe! ¡La abandición recíbe! ¡LaNews enbiltenente, vuelve al culo es! ¡E les pones, que bueno, que mando, de mojero! ¡E les pones, que jucan y desapleban, featuring! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!